En Menzig nos encanta la música, pero también nos encanta el ocio, la tecnología, el cine. Entonces vamos a hacerte un pequeño test para conocerte mejor. Vale. Lo primero es el deporte, ¿prefieres verlo o practicarlo? Practicarlo sin duda, no veo nada. No ves nada. Pero sí que hago mucho. ¿El qué? Pues voy al gimnasio, luego corro un montón y me acabo de apuntar a baloncesto. Ah, pues. Pero sí, es como de pequeño iba a baloncesto porque mi padre es profesor de educación física y de pequeño me ha apuntado a todos los deportes, pero algunos iban un poco forzados, ¿sabes? Porque era como, mi padre quiere que haga deporte, yo no sé si quiero, pero estoy en todo, ¿sabes? Y como que quería reconciliarme. Yo fui a baloncesto cuatro años y el otro día, además como que hago mucho gimnasio, pero es como muy individual, ¿sabes? En plan, estoy yo solo, tal. Y yo soy una persona demasiado como individual a veces y dije como, voy a abrirme un poco, ¿sabes? Voy a enfrentarme a un equipo de baloncesto de tíos ahí, no sé, a ver qué tal. Estoy ahí intentando. ¿De moda? De nada más la pregunta que hago es, ¿es importante para ti o eres más de ponerte lo primero que ves en el armario? Pero bueno, en ti está bastante claro viendo tus videoclips, tu Instagram, tus fotos, que es muy importante, ¿no? Sí, me flipa, me flipa, me flipa. O sea, es súper importante. Al final la moda es como te expresas, ¿sabes? Y todavía siento que tengo que aprender un montón, pero me encanta. O sea, me encanta. Me encanta ver como lo que lleva la gente. No sé, es como un mundo, ¿no? Súper guay. Quiero complementar también la música que haces con... Claro, total. Es que es lo primero que se ve, ¿sabes? Es lo primero que se ve y para mí es importante, sí. ¿Qué prenda es la que no puede faltar en tu armario? Anillos, cadenas. No llevo mucho, pero sí, suelo llevar mucho. Y otra pregunta, ya no tiene por qué estar relacionada con la moda. ¿Cuál es el mayor capricho que te has dado en tu vida? ¿De mi vida? ¿Mayor capricho que mi vida? Yo diría que es... ¿En qué me ha basado más dinero, no? Sí, o lo más importante para ti, lo que más te ha hecho ilusión comprarte. Puede ser cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa. Pues yo creo que lo que más ha sido un micrófono, que me compré un poquito carillo, sí, que me lo puse a muchísimos plazos, me hipotequé completamente. Bueno, pero me lo hice a plazos con mi tía, porque le he pedido el dinero a ella, porque en vez de pedírselo al banco, ¿sabes qué tenía que pagarle? Le dije, tía, cuesta este dinero, te lo puedo ir pagando por meses. Y me dijo, venga. ¿Cuál es la red social que más utilizas? Pues antes te hubiera dicho Instagram, pero últimamente TikTok estoy ahí también a tope. Pero yo creo que Instagram, TikTok, bueno, las dos, la verdad. Venga, me mojo Instagram. Sí, la que más te gusta para nivel de trabajo ya directamente. TikTok. O sea, me gusta mucho más Instagram que TikTok. O sea, Instagram a veces es como me colapsa la mente, ¿sabes? Es como ahí viendo las cosas de los demás. Y TikTok es súper chill para mí. Es como una red social más sana. En plan, voy ahí, veo a la gente haciendo sus movidas, subo la mía. No sé, es que en TikTok me lo paso genial, la verdad. Como que no pienso en nada. Simplemente hago los vídeos que me apetecen y ya está. Instagram es un poco más pesada la aplicación. ¿Controlas algo de YouTube o Twitch? ¿Ves algo? De Twitch nada. Me tengo que meter. Es que siento como... Seguro que hay un montón de cosas para mí, pero no... Ni siquiera... Creo que nunca me he metido en la aplicación. Tengo que meter ya, la verdad. En YouTube sí. Sí veo cosas menos que antes. Pero YouTube yo lo he visto un montón de vídeos siempre. ¿Y videojuegos? ¿Juegas? No. Nada, ¿no? La verdad es que no. Ni al móvil. Bueno, alguna cosa así como para desestresarme, pero la verdad es que no soy muy de videojuegos. Dime una película, una serie y una canción que no sea tuya que recomendarías. ¿Una serie de OA? ¿De OA? Sí. Netflix. ¿Una película? Has hecho una canción, ¿no? Sí, una canción que no sea tuya. Una canción que no sea mía. Vale, claro. Una canción, te voy a decir, Formidable, de Stromae. Y una película, Love, de Gaspar Noé. Muy bien. Uf. Esa pregunta siempre se me... Complicado, ¿no? Sí. Hay muchas. ¿Se te da bien cocinar? Nada. Es mi sueño frustrado. O sea, me encanta comer, pero necesito una pareja que cocine o mis padres. Escrita. Mi familia no hay como mucha cultura de la cocina, ¿sabes? Entonces siento como en plan, como que siempre ha sido un poco como tengo de cocinar, ¿sabes? Entonces, bueno, mi madre ha cocinado claramente, mi padre también, pero no sé cocinar. Es que siempre hago lo mismo. O sea, soy como muy... Con nutrirse ya es suficiente. O sea, como arroz integral, verduras, pollo. Y es como un constante. Es como muy aburrida mi forma de comer. A ver como más cosas, ¿eh? Pero es como lo tengo en mente. Y ya pasamos a la última sección, que es un poquito más personal. Dime un ídolo que tengas tú, también de fuera de la música. Pues últimamente estoy escuchando mucho a Freda Genn. ¿Sabes quién es? Es un chico que hace como música como electrónica. No sé, me encanta, me encanta. Me gusta muchísimo, muchísimo. Y así un poco más nacional. Bon Calcio. Sí, sí, eres. Estoy obsesionado con él, la verdad. Fui el otro día a su concierto. Y está también, bueno, creo que está haciendo el booking con Urbani. Me encanta. Le amo. ¿Un sueño que aún no hayas cumplido? Un sueño que aún no hayas cumplido. Viajar mucho más. Viajar más, viajar más. Y hacer un álbum. Eso dentro de poco. Sí. Y ya por último, cuéntanos algo que no sepamos de ti. Lo que no sepáis. Estoy de interpretación varios años. Y guay. Pero al final estoy más por la música ahora. Bien, pues esto es todo. Muchas gracias por venir. Estaremos atentos a tus álbumes próximos, futuros y a los que están ahora. Muy bien. Gracias a ti y a vosotros por invitarme.